En cualquier ciudad, en cualquier país, hay una institución mental o un centro de reinserción social donde puedes intentar ir por un objeto. Habían 2.538 de estos objetos, pero 2.000 se perdieron. Los restantes 538 nunca deben estar juntos. Jamás. Estas historias han sido recogidas de varias fuentes, muchas de las cuales son más bien cuestionables, pero todas tienen una trama similar. Ellas cuentan la historia de un número determinado de objetos, los cuales, al momento de reunirse, traerán horribles consecuencias, detalles de cómo la gente se vuelve loca. La veracidad de estas historias siempre está en cuestión. Así es como estaba pensado ser. Nadie sabe si estos objetos son reales o si de hecho hay un número fijo de objetos que existen en el mundo que anhelan una reunión con los suyos. La especulación corre desenfrenada. Parte de lo que hace a las historias de los holders tan incitante es la posibilidad de cualquier persona de ir a una institución mental, preguntar por visitar a un holder y estar forzado a someterse a una prueba de fuerza para conseguir un objeto. Algunos de los holders han publicado sus propias historias, añadiéndole misterio a una asustadiza y enervadora serie. Este lugar es meramente un archivo. Los holders por sí mismos han saltado a campos del reino y sabiduría de tiempos inmemoriales y los objetos están inquietos por su reunión. Los objetos, poderosos y temibles, tienen la habilidad de libremente obtener su propia abolición y llamar por ciertos individuos. Estos individuos se convierten en buscadores. Sus historias son retorcidas y detestables, al igual que las de los objetos. Estos buscadores han salido por tres razones principales. Buscar su poder, buscar su reunión o buscar su reparación. Sus metas son conocidas por cambiarlos y mutarlos en villanos y monstruos, pero solo podemos esperar que sea nada más que una corazonada para alejarnos de estos enemigos. Quizás haya una buena razón para que hayas llegado a este sitio y a este video, querido suscriptor. Los objetos han de estar llamando. ¡Gracias! ¡Gracias!